Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo un listado de novelas históricas que tengo pendientes de leer bien en mis estanterías o bien que quiero comprar. Os cuento. ¡Hola lectores! ¿Cómo estáis? Pues yo alucinando, la verdad que queréis que os diga porque que la niña sea eficiente y me esté mandando así vídeos en pum pum juntos y que yo me pueda así opinar en un par de ellos, todo juntito y que vaya a ir en dos bueno, 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 es que no doy crédito, creo que estoy haciendo estoy haciendo a esta niña muchísimo más responsable. No sé vosotros cómo lo veis pero bueno, venga, vamos aquí con la matraca de lo de el mayo histórico y matraca no quería decir esta cosa interesante. Ya sabéis que uno cuando se pone a leer un género pues al final vienen un montón de recomendaciones, te sugieren un montón de cosas y te van creando necesidades y yo la verdad es que necesito poca estímulo para que me creen necesidades. Sí es cierto que, bueno, la lista de libros que me gustaría leer y todo eso es interminable, pero hay una serie de libros que me vienen rondando que son de temática histórica y que yo llevo teniendo ahí puesto el ojo pero sin añadir a la wishlist porque luego me da vergüenza la wishlist que tengo pero la verdad es que hay una serie de libros, de novelas, pues que me gustaría muchísimo leer y hoy está pensando, digo, bueno, les voy a contar cuáles me gustaría leer yo veo que tengo un público muy leído, a ver si me pueden dar recomendaciones sobre estas novelas, impresiones, qué les ha parecido. Por ejemplo, en los comentarios de uno de los vídeos anteriores, la novela de Sostiene Pereira que es una de las que me compré dentro de las ofertas que había en mi colegio de libros y tal he tenido un montón de comentarios positivos sobre esa novela, un montón de personas, un montón de vosotros me habéis dicho que os gustaba muchísimo esa novela y que merecía mucho la pena leerla y la verdad es que me ha creado una necesidad de leerla bastante grande pero yo ya tengo mis propias necesidades. Os voy a ir contando un poco cuáles son y como hay varios de ellos que no los tengo, pues bueno, iré poniendo la novela por aquí Uno de ellos es de parte de la Princesa Muerta, que creo que de hecho ha habido una edición 20 aniversario o algo así, de que Nice Murat creo que es el nombre de la autora De parte de la Princesa Muerta nos lleva a Estambul cuando básicamente a partir de la Primera Guerra Mundial pues se desmorona lo que es el Imperio Otomano y entre otras cosas, pues bueno, hay una revolución va a haber una revolución y lo que ha sido la dinastía durante mucho tiempo pues se tiene que exiliar con todos los cambios, la caída de los grandes imperios, etc. Nos va a llevar a ver qué pasa con esas personas que se exilian De hecho, si yo no estoy equivocada, creo que la autora era la hija de... No sé cómo se diría, porque no me sale ahora Me sale faraona, pero vamos, no es faraona Lo buscaré y os lo pondré por aquí Pero vamos, el sultán, narices, el sultán Claro, de parte de la Princesa Muerta, ella sería princesa pero yo creo que su padre sería sultán, si no estoy equivocada El caso es que, bueno, pues nos va a llevar por todo un periplo que va a tener que hacer llegando a Líbano, etc. Y a mí todo lo que es Oriente Próximo me llama muchísimo la atención también y me gustaría saber más del Imperio Otomano porque es cierto que siglo XX tenemos bastante occidente pero no tanto de otras regiones y la verdad es que me llama muchísimo la atención y es uno de esos libros que me apetecería leer, la verdad Ay, pues mira, yo creo que este libro, ¿no? Que empezamos con la princesa A mí no me gusta tanto lo de la princesa muerta, ¿no? Pero la princesa, Imperio Sultanes, a mí esto me parece glamour Y mira, esto lo apruebo, esto lo apruebo Ya sabéis que yo os he recomendado en varias ocasiones La Dama del Nilo Pero hay un clasicazo de novela histórica basada en Egipto que, claro, Egipto siempre es bastante atrayente para todo que es Sinué el Egipcio Sinué el Egipcio es de esos libros clásicos que lo has visto de hecho, si no estoy equivocada, hay adaptación cinematográfica y todo pero que yo no me he leído Y creo que además es un libro que a mí me gustaría muchísimo que me llamaría muchísimo la atención Todas las asignaturas de Egiptología que hice en la universidad me parecieron fascinantes Cuando leía algo sobre Egipto me encantaba Hemos viajado a Egipto, lo he disfrutado muchísimo Y creo que realmente aquí Sinué el Egipcio pues sería una de estas novelas que yo disfrutaría un montón Sinué el Egipcio Es este clasicazo, ya os digo, que todo el mundo recomienda Creo que además ha generado todo un tema de la trepanación en el cerebro porque sale ahí y como que se ha hecho muy general el creer que las trepanaciones eran muy habituales en el Antiguo Egipto y parece ser que no lo eran tanto O sea, eran procedimientos que ellos conocían pero no eran procedimientos tan habituales Y pues es una novela que siendo un clásico la verdad es que me apetece descubrir Y normalmente cuando voy a las re-rates estoy ojo a vizor a ver si la encuentro pero no la suelo encontrar Así que ya veré cómo lo consigo A mí el Antiguo Egipto también me llama la atención La verdad es que yo soy más del Nuevo Egipto viendo las cosas del Antiguo Egipto pero en el Hilton Por ejemplo, ya sabéis que yo soy más de eso más de comodidades Pero oye, mira, si te transporta mentalmente no realmente al mundo antiguo pues mira, ni tan mal Yo me veo más tipo Cleopatra ¿Para qué os voy a negar? Y otra autora que me apetece bastante leer es Hillary Mantell Bueno, ya sabéis, en este caso la trilogía Tenemos en la corte del lobo lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Una reina en el estrado y el trueno en el reino Si no estoy equivocada, esos son los tres La verdad es que me ha llamado siempre mucho la atención toda esta época en Inglaterra Enrico VIII, Cromwell, Ana Bolena pues es una parte de la historia que es bastante llamativa que conocemos quizá de una forma un poquito superficial ¿no? Pues por la fama de Enrico VIII de asesinar mujeres con las que se casaba y afortunadamente alguna sobrevivió pero toda esa época de religiones, de cambio con la figura de Enrique VIII y todo eso a mí la verdad es que siempre me llama la atención me llama la atención ver las películas me gusta saber más de todos los personajes, etc. de las luchas, de las luchas internas y no he leído esta trilogía porque dos motivos fundamentales uno que creo que es totalmente lógico y el otro que vais a decir que estoy un poco para allá El que me parece totalmente lógico es que cuando ha salido la segunda y tercera parte como ya sabía yo que iban a ser tres lo típico que dices me voy a esperar para que salgan los tres y así me leo los tres pero luego te da pereza porque son tres y dices y si no me gustan ¿qué pasa? y eso creo que es el lógico el segundo motivo que no es tan lógico pero espero que algún lector lo entienda es que cuando yo he ido a buscar las ediciones el primero solo lo encuentro en libro de bolsillo el primero solo lo encuentro en libro de bolsillo y los otros dos están en libro de formato grande creo que los tres para el libro de bolsillo la letra es demasiado pequeña pero tener uno en libro de bolsillo y dos en formato grande me da un poquito de toc yo sé que alguno de aquí me entenderá otro dirá esta esta zumba pero el caso es que ese es uno de los motivos por los que no me estoy comprando la trilogía me he vuelto loca buscando en la casa del libro en la FNAC en varios sitios en Amazon a ver si tenían de hecho te venden los tres con el primero en bolsillo y los otros dos no y me da a mí un terele así que creo que los voy a buscar en Wallapop o algo así a ver si tengo los tres en el mismo tamaño o por lo menos encontrar el primero en Wallapop y luego comprarme los otros dos porque la verdad es que me llama la atención investigando un poquito para sobre qué iba bueno yo sabía sobre qué iban los libros pero la publicación el nombre de los tres etc pues he leído que la autora ganó el Booker Prize que es un pues bueno yo creo que es más o menos a lo mejor como puede ser el planeta en España para los libros en inglés pues esta autora ganó por el primero y por el segundo con lo cual se convirtió en la primera mujer en ganar los dos y además de eso el tercero también fue nominado o sea que creo que eso en cierto modo pues le da un sello de calidad que a mí yo no dudaba de que lo tuviera pero bueno el que sea pionera en ganar estos premios pues me gusta os digo yo que esta niña tiene alguna que otra tarita mira yo creo que es mejor idea nena que con todos los pendientes que tienes pues no te compres ninguno así no tienes el problema de las distintas alturas no te tienes que poner a buscar los libros en ningún sitio y hija ya proveerán si no búscalos en el biblio o algo de esto y os traigo tres novelas que tengo en mis estanterías tengo bastantes más pero estas tres de momento son las que más me llaman la atención una lleva muchísimo tiempo en mis estanterías y se llama cualquier otro día de Dennis Lynn os leo un poquito la sinopsis la epidemia de gripe que provocó miles de muertos en Boston en todo el país la gran huelga de la policía que acabó con los célebres disturbios de 1919 los primeros intentos de la población negra para ganarse su libertad la inminente instauración de la ley seca los triunfos de Babe Ruth el primer gran mito del béisbol cualquier otro día conforman con los al fresco histórico convuelso Estados Unidos de los años previos a la Gran Depresión pues bueno a mí todo lo que va entre Primera Guerra Mundial y Gran Depresión años 20 y 30 me encanta es cierto que previos a la Segunda Guerra Mundial tienes muchísimo situado en Europa por todo el interés que generan los sistemas autoritarios de la época pero de Estados Unidos sabes menos la ley seca todo ese periodo la verdad es que yo lo tengo en mi mente como películas en blanco y negro y creo que mirando los puntos que tenían Goodreads y todo esto que tienen 4,06 parece ser que es la primera parte con lo cual debe haber sido un poco como las novelas de Follett que tiene la trilogía esta del siglo XX pues yo creo que va un poco por ahí esto es lo que ha hecho que a mí me cueste un poquito ponerme con esta novela en algún momento pero la verdad bueno son 700 y algo tampoco es a ver es largo pero tampoco es mil páginas y la verdad es que creo que va llegando el momento de darle salida las otras dos son de un autor que a mí me gusta mucho pero que es muy prolífico o sea es imposible llevarle el ritmo a este hombre y las dos de hecho os iba a enseñar una pero como no sabía cuál elegir digo bueno pues saco las dos porque son las dos de Ken Follett y las dos son de Segunda Guerra Mundial las dos además las tengo en bolsillo creo que una la compré nueva y otra la compré en una rirri la primera es La Isla de las Tormentas y este libro La Isla de las Tormentas se sitúa en Segunda Guerra Mundial como os he dicho las dos de Segunda Guerra Mundial pero en este caso vamos a ver que los aliados están a punto de invadir Francia para recuperar Francia lo que es el célebre desembarco de Normandía y os leo la sinopsis en el año 1944 los aliados preparan en secreto una de las mayores operaciones militares de la historia la invasión de la Europa ocupada por los nazis Henry Faber un espía alemán descubre que el desembarco se efectuará en Normandía e intentará llevar la noticia al alto mando alemán pero nunca llegará a su destino a mí este toque que le mete Follett siempre tipo thriller histórica es que me encanta porque es que combina lo mejor de la novela histórica con lo mejor del thriller con lo cual yo Living ya sabéis que son dos géneros que yo amo y la segunda es se llama El hombre de San Petersburgo también segunda guerra mundial os leo la sinopsis en 1914 el mundo estaba en vísperas de la gran guerra ah bueno pues esta no es segunda guerra mundial me acabo de dar cuenta de que es primera pues bueno mira variado tanto Francia e Inglaterra como los imperios centrales trataban de conseguir el apoyo de Rusia que podía decir el desenlace de la futura contienda en esos instantes cruzales de la historia Lord Walden y el joven Winston Churchill esperaba la llegada del príncipe Orlov enviado del zar en misión secreta pero el príncipe no fue el único en llegar a Londres pues un enigmático personaje procedente de Siberia le seguía los pasos El hombre de San Petersburgo es una de las novelas más apasionantes del célebre autor de los pilares de la tierra pues mira una de primera una de entreguerras que os he enseñado justo antes y una de segunda vamos que me meto un paseíto por la primera mitad del siglo XX pues bastante interesante y estas tres además estaban en mis estanterías tengo bastante más bastantes novelas históricas más pero pues progresivamente porque en el mayo histórico como sabéis lo estoy dando todo pero hay que racionarse para el resto del año entonces de estas novelas que os he presentado me encantaría que me dijerais que os han parecido si os las habéis leído cuáles me recomendáis cuáles os han gustado más etcétera etcétera porque la verdad es que pues para darle prioridad y darle salida pues con vuestras recomendaciones estaría estupendo espero que estéis disfrutando del mayo histórico yo os he enseñado un poquito de las que tenía pendientes y las que me quiero leer o quiero comprar en próximas búsquedas en librerías así que por mí nada más os mando un beso gigante y os digo que el vídeo de la semana que viene vengo con invitada especial ahí me quedo un beso ahí mira por lo menos todo no es comprar, comprar, comprar ha cogido unos que ya tenía y ni tan mal pues ahora los pone está bien que no sepa de qué son los libros ella dice segunda guerra mundial pues ahora todo segunda guerra mundial ya el saco roto y ahí que va pues no un paseíto por los casi 50 años que tiene ella ay pues nada por mí nada más menos mal bueno que la niña se está organizando ojo ojito que la invitada especial de la semana que viene no voy a ser yo pero no por eso me voy a hacer la ofendidita y os digo que le folgo que le like que subscribe y que yo me tomo the next week off así que que me voy de picos pardos vamos adiós no ojito y no ojito no ojito Gracias por ver el video.